Jugó la pelota, Pedro Silva Torrejón la va dejando para Martín Fernández, Fernández otra vez para Pedro Silva, lo presiona Treza, casi la chipotea, la chipoteó nomás, se la llevó Treza, cuánta presión, va Treza, se animó, se mete en el área, sale lejos el arquero, la perdió, penal, penal del arquero Silva sobre Treza, todo eh, todo, todo de Treza, con ganas, con potencia, por ir, por buscar, por luchar, por querendón, solo con eso Treza, ganó los aplausos, los cambió por los silbidos, les juro eh, los silbidos que cayeron sobre Pereiro, porque era intrascendente con la pelota, los cambió por aplausos Treza, hizo todo, luchó, guapió, corrió, la llevó, ganó el penal, y por Treza se puede acomodar Nacional, en un partido que es un, no un cúmulo, un bolsón de errores, donde van aportando lo suyo, Nacional y Boston River, Boston River y Nacional, bueno, este error, casi horror, del fondo de Boston River, incluido su arquero, es realmente increíble, con ganas, con fuerza, con tesón, con mucha polenta, con ganas, con determinación, Treza hizo mucho más que los que tienen que jugar al fútbol, ahora habrá que ver si fue penal, pero el zafarrancho no lo tapa nadie. ¿Qué viste vos, eh, de poquito, roce, toque o algo, bueno? Que lo diga el bar, a mí me da la sensación de que no es penal, pero de todas maneras, lo de Treza, fantástico, el único capaz de presionar, de robar una pelota, de encarar, de tratar de pisar el área con criterio, y de generar un zafarrancho y una reacción mala y tardía del arquero Silva, capaz que ahora, por Treza, Nacional tiene la chance de ponerse en ventaja. Bueno, señoras, señores, se está chequeando por parte del VAR. Yo estoy con velo, eh, para mí no fue penal, Pablo. Sí, yo la acabo de ver y para mí tampoco. Vos sabés que saltaron dos personas del banco del suplente de Boston River para decirle a los jugadores que no fue penal. Por eso, eh, van los jugadores de Boston River al área a molestar o a tratar de sacar la pelota del punto del penal. Piso el árbitro, va al penal, va al colo. Gol. 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 Gol de Nacional, el colo. Juan Ignacio Ramírez. Esto tiene que ser un bálsamo de tranquilidad, porque Nacional ha jugado bastante mal, ha metido bastante poco también. Y vayan a abrazarlo a Treza, eh, que lo agarra de los pelos a este Nacional que se caía, que se hundía, que desesperado parecía morirse en la noche de la blanqueada. Por Treza y por la gente, por los 30.000 espectadores que vinieron a poner el hombro a un Nacional que juega realmente poco. Treza y su lucha constante. Treza y todo lo que mete. Quizá a veces definiendo poco, a veces desordenado, a veces distraído. Pero con corazón, con muchísimo corazón, Treza. Ganó el penal para mí, no fue. Lo pitó el árbitro, el barrio lo que hay. Y el colo, Juan Ignacio Ramírez. Lo cambia por gol, 37 y medio. Nacional 1. Boston River 0. Gol. Lazo de Col. Dolor. A Juan Ignacio Ramírez no le importa si fue o no fue, a Nacional menos. El esfuerzo de Treza, el tesón de Treza, la fuerza de Treza. Ponerse el equipo al hombro e ir con el equipo de arrastro. A ese equipo que futbolísticamente le sale poquitito, con fuerza y con ganas, Treza lo llevó hasta dentro del área rival. Real. Ramírez remató el penal y Nacional pasa a ganar un partido que estaba chivísimo. Vos podés jugar mal, sí, claro. Vos podés tener muchísimas falencias jugando al fútbol, sí, claro. Ahora, está jugando Nacional. Y lo que Treza le acaba de decir a sus compañeros es, muchachos, esto es Nacional. La gente está alentando. La gente, perdimos la mitad de los puntos y vino a llenar el parque. Acá, cuando no hay juego, tiene que haber corazón. Y lo que puso Treza es corazón. Y además, los volvió locos. Hizo todo bien en la jugada. Para mí no es penal. Pero la acción y la reacción de Silva invita al árbitro y a los árbitros a que se puedan equivocar. El colo cambió la pena máxima por gol. Y en un partido en el que otra vez Nacional no respondía, en el que otra vez a Nacional le costaba, en el que otra vez Nacional le ha superado. Ahora gana tranquilidad con el 1-0. Fútbol por Carve. Le va a pegar esa pelota, retapizca, ya tiró libre para la Boston River. Casi 10 minutos de este segundo tiempo, vinieron casi 30.000 efectadores, 28 grados de temperatura. Transmite Carve, deportiva. El Boston va por arriba. Centro de Urreca va, preciosa, Acuña, gol. ¡Gol! 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 Nacional en 10 minutos, le dio el campo, le dio la pelota, le dio todo a este Boston River, que está casi sin querer queriendo, puso la pelota allá en la derecha. El centro fue espectacular de Urreca. El cabezazo de Acuña, fantástico, espectacular. Una palomita divina para tirarse y tener de testigo a todos los hinchas de Boston en la escarone. Les juro que lo vieron de frente. ¿Vieron la sonrisa del Moreno en el gol? Empató Boston River. 1 a 1, 11 del segundo tiempo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo descoloró! Mucho más justo con el trámite. Esto sí tiene que ver con lo que vimos adentro de la cancha. Sumado el primer tiempo a estos minutos del segundo. Y hablando solo del segundo, Boston River era más. Impropia la actitud de Nacional de retroceder. Impropia la actitud de Nacional de jugar como si estuviera ganando 4 a 0. Impropio lo que estaba proponiendo el técnico de los jugadores adentro de la cancha. Boston River iba con la iniciativa. Boston River iba con ideas. A Boston River le faltaba algo de claridad en los últimos metros. Y en la pelota quieta, cabezazo letal de Acuña, que cabeció solo entre los gigantes de Nacional. Nacional le dio la cancha, le dio la pelota, le dio esa falta, le dio el tiro libre, le dio el espacio, le dio el lugar, le dio todo a Acuña para hacer lo que más le gusta. Doble ritmo arriba, lanzado hacia adelante y frentazo perfecto. Lo empató Boston River y está muy bien. Muy bien con lo que venía pasando. Por favor, Martín Olivera, contá lo que pasa abajo. Va, 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 Nacional le va a pegar Boca Negra. Está Chilliotti, está Montiel, está Treza, está Pereiro, está Noguera. Centro, resta Acuña. Insiste Treza en la baja, Treza, Treza para Cándido. Va, 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 Nacional. Levanta Cándido a la derecha para Boca Negra. Queda corto, vuelve a tomar Treza. Todo impulso, todo corazón. Entra Treza, con el corazón en la mano. Vibrando va Treza. Al fondo, centro, Montiel. Al segundo palo, la termina sacando el recién ingresado Leandro Azur. Vuelve a tomar Cándido. No sale de la área. El equipo de Boston River. Otro centro de Cándido. Ahí está Boca Negra. ¡Bol! 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 ¡De Nacional Boca Negra! ¡El colombiano Daniel Boca Negra! ¡Gran centro de Cándido! Pasan a abrazarlo a Treza. Todo corazón, Treza. La camiseta se aspiraba por Treza. Levanta a sus compañeros. Y el parque central entrero. ¡30.000 espectadores! Queda un león herido. Rufiendo por su querido Nacional. Pesaba la pelota. Cambio con el centro. Se quedó sin asco a Boston River. Y Nacional le tiró la camiseta. Jugando poquito. Con Treza. Abanderado. Con Treza. Mostrando el camino. Con Treza. Que iba contagiando. Con Treza que hacía todo. Entró el colombiano Boca Negra. Entró en el segundo palo. Para definir tirándose del rastrón. Quedó por el camino. La tenua intención del arquero. De quedarse con la pelota. Nacional 2. Boston River 1. Lo hace el colombiano. Pero Treza. Y el corazón del parque central. Golazo de Colón. Pasó a ganar Nacional. Aprovechando el momento. Aprovechando la circunstancia. Aprovechando su mejor momento en el partido. Su mejor funcionamiento en el partido. Los cambios de Zelensky. Esta vez le dieron resultado. Porque esta vez fueron lógicos. Porque esta vez fueron coherentes. Y Nacional fue. Nacional repitió. Una llegada furiosa. Y Boca Negra. Le hace abrir la boca grande. Al hincha que saca. Toda la bronca contenida de adentro. La Treza manía. Que en este partido. Es el factor más importante. Para que Nacional en este momento. Este celebrando. Al menos de manera transitoria. Un triunfo que puede ser muy importante. El ingreso de Cartagena. Repartir la mitad de la cancha. Como hay que repartirla. Que no quede todo para un solo jugador. Terminar con esa zona liberada. Hacer a Nacional. Un solo equipo y no dos. No uno atacando y otro defendiendo. A partir de ese cambio. Y con la Treza manía dentro de la cancha. Nacional empezó a hacer otro. Boston Rivers empezó a quedar sin nafta. El bolso lo aprovechó. Y empieza a sumar tres puntos. Que son mucho más que tres puntos. Fútbol. Total. La tabla. Ah, porque va levantando Lucas Morales. Gana con todo. Rubán Rodríguez. Pero voy a tomar Chagas. Qué bien jugó Chagas. De primera. Oxigena jugada. Limpia y juega. La dejando para Zabala. Ya corre Candido. Incansable por la izquierda. Va Candido. Se acomoda de nuevo Sigliotti. El segundo palo va Fagundel. Ya viene Candido. Hace la cortada a Zabala. Amago para adelante. Quedó solo Zabala para recibirle. Pégale, pégale, pégale. Por bajo para Sigliotti. Lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Sigliotti, el argentino. Definió tras un gran pase de Zabala. Zabala le puso un poquito de razonamiento. Pensó que tomó un segundo. Donde a todos le falta un segundo. A Zabala le sobró un montón. Le puso una pelota barba de entortada al argentino Sigliotti. Quedó enganchado el fallero Guzmán Rubríguez. Sigliotti de primera y de zurda. Lo bateó al arquero Santiago Silva para que la noche tricolor termine definitivamente de tranquilizarse. Fue mucho más de la fuera. Fue mucho más de la hinchada. Fue mucho más del parque central de lo que jugó el propio Nacional. Zabala volcado por la izquierda. Le puso un poquito de cabeza al final del partido. Y se terminó un partido a favor de Nacional con tres puntos verdaderamente de oro. Sin que le sobrara nada en el partido. Sufriendo mucho con errores de nuevo en un equipo que no termina de arrancar. Pero con el valor enorme de sumar una victoria cuando el ambiente no era el mejor. Cuando la cosa venía complicada. Cuando el empate en el cerro había pegado duro. Nacional con muchos inconvenientes. Y sin sobrarle nada se queda con un partido que en el futuro puede ser muy importante. Un 3 a 1 fácil de explicar desde los últimos 20 minutos del partido. Difficilísimo de explicar en el contexto de los 90. Porque Nacional fue un cúmulo de dificultades. Un cúmulo de inconvenientes. Un cúmulo de errores. Pero también en el segundo tiempo un cambio con soluciones. El que encontró Sielinski para darle al equipo una forma más adecuada. Y un funcionamiento más interesante. La calidad de Zavala. El olfato goleador de Gigliotti. Y se terminó la noche en el parque central. El olfato goleador de Gigliotti.